¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Olviden eso último. ¡Veo uno! ¡Enemigo! ¡Avanzando! ¡Deseenme suerte! Olviden lo último. ¡Enemigos por aquí! ¡Casa acercándose! ¡Ve a la nueva zona segura! ¡Enemigos por aquí! ¡Avanzando! 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 ¡Aquí! ¡Yo voy! ¡Veo uno! ¡Colocando carga! ¡Avanzando! ¡Colocando carga! Objetivo marcado Aquí Phoenix 3 recibido Me dieron Hubo impacto en ese ataque Bienvenido al Gulag Si sobrevives te ganas tu libertad Gana esta pelea y volverás al combate Pero si pierdes estarás acabado Es hora soldado Destrózalos Me dieron una paliza Regresa a la base Tu equipo puede pagar por tu libertad Si tiene dinero No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hay cartuchos aquí ¡No! ¡No pagarás! ¡Fuerte lanzado! ¡Gracias! ¡Casa acercándose! ¡Ve a la nueva zona segura! Por aquí hay dinero extra ¡En movimiento! ¡Aquí! ¡Yo voy! ¡Me dieron! ¡Maldición! ¡Ahí viene el gas! ¡Fuerte lanzado! ¡Fuerte lanzado! UAB enemigo arriba Esto está aquí por si lo necesitan ¡Ah! ¡Te dieron! ¡Movimir! ¡Piden eso último! UAB aliado arriba, iniciando posguera ¡Contacto! ¡Estoy lleno! ¡Lo pagarás! ¡En movimiento! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡En movimiento! ¡Colocando carga! ¡Sistema Trophy colocado! ¡Yo soy el enemigo! Sí, entiendo Déjenmelo a mí ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡Me vieron! ¡Me vieron! ¡Me vieron! ¡Me están disparando! ¡Aquí! 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 ¡Contacto! ¡Tiene una entrega de armamento en camino! ¡Avantando! ¡Deseenle suerte! ¡Contacto! ¡Enemigo detectado! ¡Envivo detectado! ¡itolando! ¡Colocando carga! ¡Objetivo abatido! ¡No había nada para ti! ¡No había nada para ti! Enemigos detectados Enemigos detectados Aquí no había nada por aquí Estás acercándose Ajá, entendido Enemigos detectados Ajá, entendido Quedan menos de 25 objetivos Sí, yo iré Sí, lo haré No, me dieron Casa acercándose Vean a mi Enemigos detectados Enemigos detectados Enemigos detectados Enemigos detectados ¡Nos disparan! El gas está avanzando Me iré por... aquí Dentro del círculo ¡Ahora! Enemigos Enemigos Por aquí Enemigos Gas aproximándose, marcando nueva zona segura. Aquí hay de medio calibre. ¡U.A.B. enemigo arriba! ¡Ataque aéreo de precisión! ¡Al suelo! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Gas acercándose! ¡Vea a la nueva zona segura! ¡El gas está aproximando! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Se atacan! ¡Estás entre los cinco! ¡Termina el trabajo! ¡Tu equipo murió en combate! ¡Ahora depende de ti! ¡El enemigo cerca! ¡Gas aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Vamos! 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 ¡Gas aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Ahí viene el gas! ¡Buen trabajo! ¡Así se hace! ¡No! 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 cosas bus��면 no puede ser! ¡No!